Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador para el periodo comprendido desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2029. ¿Jura usted, bajo palabra de honor, ser fiel al mandato del pueblo, protegiéndolo de cualquiera obstáculo o amenaza y asegurando un mejor porvenir para los salvadoreños, así como cumplir la Constitución de la República y demás leyes que aseguren los derechos establecidos en la Carta Magna? Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria lo priegue y si no, que ella lo demande. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Que Dios lo bendiga, presidente. En estos momentos, presenciaremos la introducción de la banda presidencial al señor presidente electo Nayib Bukele. Gracias. 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 Procederemos a escuchar la curamentación del presidente electo Félix Ulloa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!